Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a jugar a este juego Se caiga No vamos a poner Para que no nos destruyan Ya, vámonos No, no lo puedo hacer No lo puedo hacer Voy a abrirse No lo voy a hacer No lo voy a hacer Gracias Bye Bueno, está bien Vamos a iniciar este video Y pues Otra vez jugamos lo mismo Como ustedes quieran Bueno, vamos a iniciar este video Vamos, vamos Mi amigo, mi amigo Mi amigo Sí, un amigo azul Muchas No No lo voy a hacer Lo voy a hacer Lo voy a hacer Vamos a jugar este Y pues Prendimos ¿Qué es esto? Para dibujar No sé Vamos a Vamos a agarrar esto Muy malo Ah, solo es para construir No atacar Bueno, está bien ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? No siento Amigo Vas a destruir Atácame Gané 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 Supongo que no es tan difícil Pero un anuncio Tengo un anuncio Puede ser Muchos anuncios Vamos a jugar este juego Eh, pues Vamos No puede ser Es sin equipo Es sin equipo Bueno, vamos a jugar Uno Uno Ay, otro enemigo Dejame culo Dejame culo Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¿Le pongo esto? No me mate O mío Ay, mamá 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 No, lo construye Construye Pongo una pareja Aquí Para este La enuncio Aquí Ya doy Acá Bueno Bueno, vamos a brincar Vamos Ya brincamos Ay, mamá ¿Quién me la quito? Ah Por este país Me dieron No, pues Bueno, vamos a jugar otra vez Eh Y Y Vuelvamos Otra vez Muy Última Nonda Este Esa Quach 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 No quiero No quiero Ay No quería que Me destruyeran Pero Me destruyeron Pues Aquí Uno, uno Uno, uno Uno, uno Toma, toma, toma Toma, toma Toma Yo gasté No se cayó Le vi, le vi, le vi No, uno No No, uno No, uno No, uno Voy a construir otra paleta aquí Aquí otra Aquí otra Aquí otra Aquí otra No, 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 no Ah, perdimos Bueno, ya quitamos este anuncio A este No sé qué es eso What, 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 what What, what, what ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? lo que es esto bueno, es que hice el video que tiene en video gente, estoy mucho contentado en esto ¿qué? ¿qué pasó? aquí otra tranquilo tío, yo vine aquí para ayudarte 1 y el otro de punto Ah, no le doy No le doy que lado Ah, no le doy Oh, no Ay, no puede ser ¿Qué hago? Lo que no sé qué sea Para subirla ahí Lo que Ojo que se come Ya, ya llegué Hola Ah Pared Más pared Ay, no puede Bueno Bueno, hasta aquí Llegamos este video No, tú no te muevas, robots Lo siento No puede Adiós Te dejo en su lado No es Aquí vamos ¿Qué es esto? ¿Cuál? Papi, amigo ¿Qué te dijo un loco? Por favor, apoyen este video Como su Ah, ya entendí A ver Esto lo pongo Aquí Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué sigue haciendo que soy? ¿Qué? Chau ¿Qué? Ya, mamá ¿Qué? Ah, déjame Hola, hola ¿Qué? 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 Yo Me quedo en su lado Me quedo en su lado Eso está bien Yo lo protejo ¿Qué? 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 ¿Qué dinámica? Ah, eso es otro dinámico Wow, a ver Mira, mira, mira Hasta aquí Llegamos a este video Espero que hayas gustado Tu like Suscríbete, dale like Suscríbete Toca la campanita, a ver, suscríbete Y bye, nos vemos en el próximo video Bye